Es un elemento que tiene algunas características que poseen algunos elementos explosivos, pero no es un elemento explosivo, es solamente un paquete simulado, no es más que eso. Hay un extintor y son materia de peritaje, les reitero, son un extintor que están con una cinta y no es más que eso, simulado. A las 9 y media llegamos y empezó a llegar la policía y nos dijeron que un tipo había tirado una bomba en la vereda de la casa de al frente. Después con el momento sí, ahí ya llegaron todos y empezaron a contar que era un extintor con un reloj, que estaba arriba y todo eso. No, cerrar sin salir a la calle, porque ya no podíamos pasar si tenían todo cerrado. Gracias. 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 Gracias.